El Ayuntamiento de Arnedo, a través del Área de Cooperación al Desarrollo, ha aprobado conceder una ayuda económica de 2.500 euros a la Fundación Vicente Ferrer para mejorar el acceso a la educación pública secundaria de calidad y que mejore la igualdad de género en el Distrito de Alantapur, en la India. Este proyecto que realiza esta ONG pretende mejorar las condiciones escautivas de 94 estudiantes y profesores y favorecer el fortalecimiento comunitario de la aldea de Cotacota, a través de la construcción de dos centros. En un proyecto con un presupuesto total de algo más de 107.000 euros. Con esta actuación, la Fundación Vicente Ferrer pretende paliar el insuficiente número de infraestructuras y el hacinamiento en las aulas, el alto abandono escolar de niñas en secundaria y la brecha de matriculación entre niños y niñas. También pretenden mejorar el equipamiento de las instalaciones, el insuficiente número de maestros y ofrecer una alternativa a la educación privada inaccesible para la mayoría de las familias.